hola amigos bienvenidos a nuestro canal de cocina al vacío cocina subí en este vídeo tenemos una receta muy sencilla y más rápida de lo habitual se trata de lomo de bacalao cocinado al vacío y a baja temperatura pero antes de comenzar queremos recordaros que podéis suscribiros a nuestro canal o seguirnos en redes sociales para no perderos ninguno de nuestros vídeos y además dándole a like y suscribiéndose a nuestro canal nos ayudareis a que podamos seguir publicando estas recetas de cocina al vacío aquí veis los lomos de bacalao que tenemos en casa y una de las particularidades de las piezas de pescado es que normalmente no son todas del mismo grosor con lo cual si las cocinamos de manera tradicional unas quedan más pasadas que otras y es difícil que todo queda al punto al cocinarlas al vacío esperamos que nos esperábamos que esto no sucediese y que todo estuviese cocinado perfectamente así que lo que hicimos fue añadir sal pimienta negra recién molida y pasamos a meter los lomos de bacalao en una bolsa especial para vacío aquí también introdujimos una rodaja de limón por cada lomo de bacalao una nuez de mantequilla y por último unas hojas de perejil para darle un poco de sabor al pescado tendremos que envasar el vacío utilizando una máquina de vacío que pueda envasar alimentos húmedos tener mucho cuidado con esto si no podréis utilizar un método de inversión tenéis en nuestro canal un vídeo en el que explicamos cómo hacerlo si no tenéis máquina de vacío lo siguiente fue preparar preparar el baño subid a una temperatura de 52 grados introducir los lomos de bacalao tapar para evitar la evaporación y con 30 minutos a 52 grados será más que suficiente pasado este tiempo lo que hicimos fue retirar la bolsa aquí ves como la mantequilla se había derretido por completo abrimos la bolsa y con mucho cuidado retiramos el limón el perejil y aquí tenéis dos opciones podréis servir el pescado directamente o si no acabarlo en una plancha nosotros lo servimos directamente porque queríamos ver el punto de cocción exacto así que añadimos un poco de la mantequilla con ese toque de limón y perejil y aquí veis el punto de cocción que es perfecto el pescado está cocinado completamente cocinado sin pasarse y como veis tanto el trozo fino como el que era un poco más grueso están cocinados igual al mismo punto el sabor tiene un toque de limón de perejil de mantequilla la verdad muy bueno y muy rápido así que ya sabéis podéis cocinar pescado al vacío y nosotros nos despedimos hasta el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo